Hasta el llanto, Jorge Luis Pinto no ocultó su tristeza con la difícil situación que vive el Deportivo Cali. El técnico del equipo azucarero expresó sus emociones en una rueda de prensa mientras le hablaba a las barras del equipo. Aquí está el momento. Nunca he estado en este fondo. Nunca. La otra, hemos pedido seguridad. Tengo que decirlo con franqueza que los muchachos de las barras vinieron un día aquí a la cancha plena, a mitad de cancha. Y no quiero que suceda eso más con los jugadores. De pronto hay un conflicto, de pronto maltratan a alguien y eso. Y a propósito de eso, quiero hacerles un llamado sincero y cariñoso a todas las barras. Que sepan que el grupo, los jugadores, el cuerpo técnico, somos honrados. En esa rueda de prensa, los periodistas intentaron animar al timonel con aplausos, pero él los detuvo. Miren por qué. Tranquilo, tranquilo. Yo quiero decirles a las barras que lo que ellos sienten, lo sentimos nosotros. Ustedes, como ellos sienten, venirse de Bogotá, venirse de Neiva, como fueron unos a acompañarnos. Nosotros también sentimos el berrito así, destrozados. Después de malo bien haber corrido y metido, porque no hay un solo jugador que no meta ni corra y si no ya lo hubiera sacado yo. Yo en eso no soy inocente. Yo miro todos los días después de un partido cuántos kilómetros corre el uno, cuántas bolas pierde el otro. Todo eso lo tengo analizado. Entonces, llegar a ese momento que estamos llegando y el remate de la afición. Entonces, hemos tenido cuidado con eso. Yo le quiero decir, yo he llamado muy cariñoso a todas las barras. Como no va a estar triste y preocupado el profesor Jorge Luis Pinto. Cali es último de la Liga Bet Play de Mayor con apenas ocho puntos y el descenso se empieza a asomar. ¿Qué piensan ustedes de la situación de este equipo del Valle del Cauca? Déjenos sus comentarios. Nosotros somos Semana TV. ¡Gracias!